hola chicos, vamos a ir a ver allá los anzualizadores, vamos ya, me voy a llevar el mío que lo tengo ahí, ah pero mi mochila, hola, ya lo vamos a ir porque aquí va a venir a chapalear esa onda, así va a brotar pescado, es el nacimiento, es como madriguera, este un mero dedo me picó una hormiga, gracias, esto va a dar alergia, aquí la vas a dejar, si, me la vi ya, voy a ir a ver allí como me está ahí, si, me está, Filipín, como estamos Filipín, me llega Filipín, vamos a pescar Filipín, esperenme chicos, me siento perdida, estamos perdidos, ida, 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 Sila, estoy abajo en una picha, ah de verdad que malo el anzuelo aquí está bueno aquí está bueno aquí es bueno también miren ve aquí ve si otra vez traes bocado hola voy ahí es bueno ah si aquí antes tenía que agarrar todos los pescaditos mi abria si abrame la bolada espérenme que ando a mi pululo o guabina guabina ni se vio nada su mago creo que es grande se me trago fran ayúdame que le pasó animal si me tiro y ya se me trago un gran trozón ay no que balos mira mira lo que pesque chiquito chiquito hay un gran trozón que bonito se voló Me voy a meter. ¿Quién anda Chacalín? Nadie. Mira. Jórales. ¿Con qué ánimo la de Franklin? Yo le dije, echen papel. Yo ando. Levantalo, levantalo. Dale más. Si lo levantas mucho. ¿Quién anda Chacalín? Mentira. Ayala. Es broma. ¿Para dónde le duele las patas? Ah, bueno. Es mentira. ¿Quién anda no le ha Chacalín usted? Estaba. Es broma tú. Picaron la gato. Te voy a morder. O comérsela vamos. Ajá. ¿Es broma? Sí, pero es que no. Y aparte me queda trabada la pata. Vaya. Ay no, pero si esta hondo. No te quieres meter ahí. ¿A dónde? ¿Y dónde está? Aquí está abajo. Levantalo. Que me metiera, pero... Esta vieja la cabeza me da. Ya me fui a meter ahí un... Bueno. Hormiguero. Dale. Levantalo, levantalo. ¿Esto dónde lo tiene? Aquí nomás usted. Sí, ella es miedosa. Usted ya estuvo. Dale. Dale. Te va a hacer mamá. Vamos a ver. Ayúdenme por favor que está grabando. No puedo grabarle bien. Dale. Dale. Ya estuvo vieja. Ayúdenme por favor que está grabando. Dale. Ya estuvo vieja. Dale lo que está ahí. Qué dramática. Una lagartista. Yo juego con ella. No. 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 No pica. Ahí estamos yo. Depende. Esto es la suerte. Depende. Depende. Vaya. Quita su vara. No. Aquí ya no pesco. Ya me voy. No. Es que era donde lo tira. Es que yo confía en la palabra del señor. Me dijo. Aquí sí se puede. Sí se puede. Porque yo allí hay pescado. Pero usted dónde lo tira. ¿Y dónde entonces? Tírelo más en medio. O voy a ir para entrar en la mantera. Me dijo que me va a trabajar. Yo ya no me meto. No. Porque ahí ya no se ve que haya. No. No. Es normal. ¿Vos crees? No. 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 Vaya yaya. Vaya el sapo dónde viene. Vaya yaya. Vaya tira. Vaya tira. Fíjate. Ahí tira. Te lavará. Qué malo. Vaya vamos a quitarlo. Esos mismo. buscar los tuyos propios si hombre aquí hay bueno aquí es bueno para los pescados hasta en mi pantalón se me metieron porque yo estaba bien ganado que balón y por qué no seamos polla como tú una buena pescadora experta sentada por cada vez que nos agarra nada ay dame permiso quítense hay mucho que pasó anda agarrando es que si hay bastante pescado que creen que no hay logra oh mira cuela es cierto cuela es que está bueno si con trasmayo está bueno mira está bueno para pescar nosotros no estamos buenas nosotros ya estamos mira vea 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 pero él no lo quiere porque paga o será que sí esa cosa si no lo agarra bien yo creo que nos va a regalar sopa de pescado tienen una creo que hay así que lo regalen que balón que le vamos a pedir pescado que lo regalen sopa porque nadie de la plaga ha agarrado nada se agarra bastante muchacho si llenan de la naranja ay de verdad no le puede grabar ay bajo el puño cómanselo es que dijeron que trajeran sangre de sobra dijeron me picaron también si ve que usted como anda crees que no pican así no ay dios mira la yohana ahí anda una ay chacarina que anda de primera allí en el nasa me tocó que meterme pues me trabó también ay dios me sacaba y lo dejo porque yo no me voy a mojar que valor Jenny es que para esto andar saliendo tienes que tener paciencia si sobre todo paciencia que diablo tiene que tener paciencia aquí yo traigo uno ve ah traigo uno ve una anguilla una anguilla mentiroso y que ya decepcionado yo ando decepcionando no moleste quien es al mando que traías uno gritándote estaba para que lo agarraras traías uno apete me voy con vos es que enganchelo bien hermana cuando ya te si sos guaruta si sos guaruta me quedo con vos metela allí ve otra vez ajá ahí tienes que andar la cabeza me comí allí allí dale vieja una ylama era mire pues si es que hay mucho dale más cuerda dale más cuerda vieja cuando ya te queda templado por caída si fuera quebrando esas ramas fueras o papas no no se quebran vaya metas hijo ¿se te trabó? sí ¿a dónde? ahí en un montón de ramas no pero ni siquiera el bocado se come no tiene mucho peso el plomo no no pesa nada más hasta mi viejo no me lo dice el plomo el plomo yo escucho gran bulla yo también no moleste así fue la alejandra creo que después ahí donde están los bichos ahí pica pero la jaiba la jaiba ajá jaiba jaiba siempre pica una burbuja la que me pica alante por elante una joda si pero yo me desanime ¿qué me hizo la mía man? amor ahí es la puja santo dios me la vas a perder ahí está ve sosiegue ve y ahí se va a quedar es que así me iba a sentar yo con estilo camarada es que quería sentarme me llega me iba a sentarme no me entienden así me caigo ya en mis mentiras yo caigo en tus mentiras bebé bien sexymente bien fácilmente bien fácilmente estamos sueños relajándome relajándome me llega vamos a ver quién de todos los que están aquí agarran uno antes no hay nada bueno pues chicos me voy a ir para allá arriba a ver qué tal va con el trasmayo te avisamos cuando caiga uno te lo vamos a ir a enseñar bueno pues bye